Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en una nueva noticia, otra pista Apunta al lanzamiento de Red Dead Redemption 2 en PC Poco a poco se van amontonando las pistas Y es que llevo todo el fin de semana informando de esto, para aquel que no lo sepa, pues que active la campanita Y es que, atentos todos, desde el sitio web Rockstar Intel, de los chicos de Charly Intel Han explotado en profundidad todos los secretos que guarda este título La aplicación de Red Dead Redemption 2 para dispositivos móviles parece estar filtrando todo Y es que, entre los archivos más destacados, han vuelto a encontrar lo que podría tratarse de las pruebas definitivas Pruebas definitivas, perdón, para el lanzamiento del título en PC Por supuesto, hay muchos otros archivos disponibles a los que poder echar un vistazo El enlace lo tenéis en la fuente de la descripción si estáis interesados Pero como os digo, los presentados, los que han sacado en esta noticia en el día de hoy Se tratan indudablemente de los de mayor importancia Destacar que, en el último de los casos, el login en sí hace referencia a una versión De la aplicación para móviles que pudiera ser conectada con la de PC en el título Claramente, falta mucho por pulir En cuanto a lo que se ha obtenido de esa búsqueda Pero por lo menos, todo parece indicar Que hay material sólido sobre el que apoyar esta suposición Y que no es un simple rumor de decir Es que va a salir para PC, como GTA V No, aquí hay datos, hay información Y tal y como os llevo informando todo el fin de semana De momento, pues, GTA Red Nation 2 Ha utilizado con fuerza en consolas Y sin duda alguna, sería un bombazo que saliera para PC Porque tendría muchas más ventas Así que no tiene sentido que no salga Pero bueno Veremos qué es lo que ocurre Muchas gracias a todos por estar ahí Apóyate a tope Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete al canal!